¿Qué es la comunicación de los tiempos que transcurren hoy día? Los medios de comunicación, los tiempos que transcurren hoy día, nos traen nuevas ideas, nuevas cosas que vienen de fuera, nuevas culturas. Desde que estamos creando una subcultura, o otra cultura sobre nuestra cultura anterior, se van solapando. Esto es irremediable, sucede en todos los sitios. Con el cuchillo no iba a ser menos. Hoy día te llevo un esquimal, y se estaba aquí en la silla, porque ya que nos dice que está haciendo una emoción fría, y que se vienen para aquí abajo a coger aires tropicales o subtropicales. El caso es que traen sus motivos, sus motivos que han desarrollado durante milenios en sus culturas, y cuando llegan aquí, pues, llegan a mi casa, y quieren aprender a hacer un cuchillo. Y yo digo, bueno, cómete para acá, he ido por aquí, porque me caí bien, porque me tomé un par de cervezas con él, y ahora me caí bien, pues bueno, me caí bien. Y lo pongo a hacer un cuchillo. ¿Ok? Yo le voy a enseñar la simetría de los cables, le voy a enseñar el dibujo, le voy a enseñar todo lo mismo. Pero él, tarde o temprano, va a performar en un cuchillo, o un oso polar, o una foca, o la cara de la mujer, o lo que quiera que sea. Evidentemente nos estamos cargando en nuestra artesanía. Hoy sucede esto, en la actualidad, con la inmensa mayoría de los artesanos que tenemos. ¿Por qué? Porque llegan al cuchillo sin tener un bagaje, son, digamos, altruistas. Aprenden por sí mismos, con los pocos medios que tienen, van cogiendo de aquí y de allá, son entremañadas y de repente se ponen a hacer cuchillos. ¿Qué es lo que pasa? No atienden a, digamos, aquellos modelos antiguos, de los cuales yo mamé. Yo no quiero decir que me haya dedicado a toda mi edad, pero yo he llegado por equivocación. Yo toda mi vida me dediqué a la administración, trabajaba en una administración, en una empresa. Y me dedicaba, básicamente, mi razón de vida, mi verdadera pasión, que era el salto del garrote. Me dejaba todos los días arriba, hablando con pastores. Mi hija, por once meses, me metí entre unos cuchillos y me bajé las finas ganas con ellas, me tíban los cuchillos a pagar. Por no sé qué, sale loco, ¿no? Y me digo, en mente, que hay casos, directamente. Y con toda la razón del mundo iba. Era mi pasión, pero la persona de la cual aprendí, que es Manuel Guido, de Río de Puebla Grande, supongo que alguno lo conocerás, que haya presionado al cuchillo. Para mí es un artesano fuera de serie. Hasta pareció como si fuera un hermano. Y al que tengo, que sí sea de paso bastante abandonado. Tanta vez se fui arriba, con él, con su padre y demás, y a él le pedí que le enseñara a hacer cuchillo. Y él, gustosamente, me enseñó. Siempre me dijo, si vas a hacer un cuchillo nunca, nunca emplees plástico en él. Mi palabra se está cumpliendo hasta la fecha. Y creo que ya, que con seis meses me queda... Dice que, como el gobierno aprendió, yo no voy a aprender idioma en este sentido, no voy a utilizar plástico en él. Se pueden utilizar resinas o polímeros, plásticos, digamos, pero no el típico plástico que hablamos. Es la bola de millar, puede ser una fecha dominó, que son materiales que, antiguamente, ya utilizaban antiguos artesanos, ¿no? carecíamos de otra cosa. Hoy día, desgraciadamente, hasta aquellos materiales tan buenos que teníamos, como era el alabuasto, a la vaca del país, pues han desaparecido. Por otra parte, tenemos los impedimentos que nos pone... en organismos oficiales, como pueden ser, dependiendo del camino, que entonces lo manda a ver, ¿no? Que ahora todo el mundo deja entrar ahí, entonces, los antiguos artesanos reales no podremos entrar allí a coger cuernos. Y claro, en toda esta amalgama, pues, son cinco, seis, diez personas las que te están haciendo tu tío fieles. Los demás inventan, hacen cosas tremendamente burradas, maravillosas, tu papel, te dicen, Dios mío, me falta ese toque. Me falta ese toque. Ese toque a cultura tradicional. Eso es lo que hemos perdido. No hay problema. Desgraciadamente, no es culpa solo de los artesanos, sino también del público. Hace cincuenta años abandonamos nuestros campos, nos hemos ido de la capital, y claro, ahora te llega a cualquiera y te mete un cultivo por ahí con las narices para adentro, o con cuatro rayas de tirada de lejos, con un cuernos singular, te lo vende de delante, te lo vende y dice, no, es que es un cuchillo de nariz porque le viene un artesano. Vamos a acompañar. Hay que saber. Por eso le daría el vídeo. Yo expongo cómo se hace un cuchillo. Para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes puedan. Y ese artesano, si es él, tendrá que responder. Dios mío, yo tiene valentía de gordura. Siempre y cuando uno le dé un mal uso, porque yo lo veo y cojo una hoja de un cuchillo y se pone una corta de verguilla. Para eso no es. Los cuchillos son para otra cosa, pero no me vengas como un cuchillo trabajando en ella dentro de una porquería, una punta partida, los cabos todos de dar marcillazos y los bañados. Que no es para eso. Los cuchillos son elementos de corte. Y además, nuestros cuchillos son bastante delicados. En el sentido de que sus hojas muestran completamente las mías. Es de Francisco Dey, es una hoja negra, toda la veña y la mierda por todos lados, como siempre. Enrola boca tres o cuatro días, pero son hojas que se ponen por un vientre. Y que se afilan en cualquier sitio. No es una hojas que estamos sacando ahora, las hojas blancas y tal, que también trabajamos con ellos. Es muy bueno. Son hojas específicos para el UGP, que no tienen la resistencia ni la flexibilidad de esta zona. Esto me ha hecho un poco Dey, que ha cumplido el hombre. Y sinceramente, un maquillo. He estirado unos a los 20 minutos y se quedan más frescos como la marea. Queda respondido más o menos la pregunta. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se puede identificar un cuchillo de cuerno de plástico? Para saber de uno más o menos... Fácil. Todo lo que sea colorir, rojo, azul, calabaza, verde, todo eso es plástico. Y cada artesano tiene su sello, ¿no? Cada artesano tiene su sello. Lo que pasa es que... Vamos a ver. Yo me he conseguido el artesano de cuchillo. Porque se hace el cuchillo realmente. Lo que tenemos por ahí en la calle son encabadores. Son gente que te hace los cabos. Tú compras la soja, y ellos adaptan el cabo o le hacen el cabo al cuchillo. Realmente el cuchillo es esto. La hoja de adelante. Yo la pido, le pongo un caño trapo y no deja de ser un cuchillo. Sigue siendo un cuchillo. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado un poquito más allá. Los artesanos en esta isla, digamos que han llevado su creatividad a crear un cabo tan complejo como éste, ¿no? Hay verdaderas filigranas en los cabos, ¿no? Hay verdaderas hojas de arte. Y hay que ver lo que hay que cubrir. Ustedes vieron ahí que cada rayita hay que meterla con una sierrita. O sea, esa técnica no ha cambiado. Sigue siendo la misma y no hay otra posibilidad de hacerlo. Esa es la que hay. Y entonces, claro, nuestro cuchillo tiene un burrazo del caja. Tiene un burrazo que está ahí sorpreso. Tampoco pasamos de rosca, ¿no? Qué pasa es que se pasen de rosca. Este cuchillo, por ejemplo, son dos días de trabajo. Pero el dibujo del cuchillo este, el cabo este, se dibuja en cinco horas. Yo, por lo menos, no lo pongo en cinco horas. Mi maestro se lo pongo en cinco horas y quizás no. Lleva un profano y te hace cuchillo en una semana. Pero quiere cobrar lo mismo que yo o más. Porque ha tardado más que yo y porque ha empleado mucho más tiempo. No, perdón. Usted tiene que llegar primero a la catiagoría de artesano. A ser un verdadero profesional para que su cuchillo cueste lo que me cueste a mí. Yo, como artesano, que lo hago por ese tiempo. De ahí para abajo, dudo mucho que lo haga alguien. Empleando en menos tiempo. Es muy, muy difícil. Hacerlo en menos tiempo. Esto es un trece piezas. Es un cuchillo que con más antigüedad se documenta. A partir de 1800 y algo, se hace una grabada, una charla que estuvo por aquí, Natal, Olivia Stone. Se estableció Tenerife y produjo un libro que se llama Tenerife y su satélite. Y entre los viajes que hacía entre ellas, cuando llegó aquí al Parque Santa Catalina, por el Muelle Santa Catalina, desembarcó y describió un par de cositas interesantes. Uno, la paliza que está dando un tartanero, a un caballo, a un gabón, y lo siguiente fue el vicio que llevaba a la gente atravesada. Todo el mundo llevaba un cuchillo. El campesino se trabajaba un año. Cosita de acción. ¿Qué pesa un cuchillo? ¿Qué pesa? ¿Cuál es el peso de un cuchillo? El peso. ¿Peso en el cuantro esto? Ah, eso es livianito. ¿No? Porque si es de hueso plástico, ¿hay diferencia? No, no. Prácticamente no mismo. La densidad del cuerno y la densidad práctica prácticamente... ¿Y el tamaño? ¿Hay un tamaño específico? ¿O cada uno lo hace como...? Bueno, yo... Siendo siempre el cuchillo tradicional. A ver, a ver... ¿Hay un tamaño específico para el cuchillo canario ortezano original? No, no. Para nada. Hay cuchillos... Yo he visto... Yo he visto cuchillos así, los años de decoración, he visto un cuchillo metido entre una tesseta montada con piezas. En una tesseta, ¿eh? En una tesseta, la silla hay dentro de un cuchillo metido. Un cuchillo, un cuchillo, un cuchillo, como así. ¿Pero qué más? Que no sirve nada. No sirve nada. No sirve nada. No sirve nada. O por gusto. Porque la persona que lo hizo, no hizo por gusto nada. Pero normalmente... Las dimensiones... Si vamos a hablar... Para lo que fue diseñar cuchillo, fue parar y trabajar, básicamente. Es que por eso yo conocía a uno que tenía uno pequeñito para cortar la tezuña de la... Era un pequeñito que iba a utilizar la velganza y hacer la tezuña de la carne. De la carne. Era una cortina. Sí, 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 sí. Y no sé si era original, ¿sabes? Si era realmente un cuchillo genario o era un invento, o que era el más sencillo. Sí, sí, sí. No, no sé. Todos son, digamos, originales. Vamos a ver. A mí me han pedido un cuchillo para matar cochinos. Entonces, coño. Un cuchillo normal. Yo voy a decir... Y me lo dibujan incluso. Y de manera... Pero esto ya no tiene que ver con lo que es, ¿no? Es que esa es la pregunta. ¿Y sigue siendo un cuchillo ahora? Sigue siendo un cuchillo. Si cambia la forma de la hoja, no. Puedes tener la mitad del cuchillo en el campo. Ok. Pero lo que es la hoja... Dese en cuenta que la hoja que nosotros tenemos... Esta hoja. Esta hoja que... Te pones a mirar y dices tú... Ahora mismo, hace poco tiempo, en una publicación... A nivel internacional, por ahí... Pasó precisamente por aquí, por la isla... Y se fue a la isla de Tenerife. Donde tiene mucha tradición del cuchillo. Que me llaman ustedes. Ustedes han visto ahí... Cuando puse el anuncio de esto... Lo titulé el cuchillo del Canaria, ¿no? Y detrás puse la isla de Canaria, ¿no? No Canaria. Me gusta llamar la Canaria. Que es como últimamente le llamamos nuestro viejo. Donde todas las islas. Y no me gusta quitarle el nombre tan bonito que tiene, ¿no? Lo de Grande viene, ¿sabes? Por la cuestión de los Normandos. En 1400 o 1400 y pico. Querían entrar a esta isla. Conquistarme. Como le dieron bastante caña. Es ahí cuando... Por primera vez aparece el nombre de Gran. La Grande Canaria. Porque viste que quisieron entrar a la isla. Y no pudieron. Porque los canarios le daban leña. Le dieron pa'l pelo como tres o cuatro veces. Y empezaron a llamarle la Grande Canaria. Pero la isla toda la vida se ha llamado Canaria. De hecho, todos nuestros viejos y todas las islas. Hablan de canarios y de canarines. Pues... Yo pongo siempre ahí, en esa forma, el cuchillo del canario. Porque aquí se conoce como cuchillo de cago. Piezas es el nombre más antiguo que se le pongo en el cuchillo. Cuchillo es... Cuchillo de cago de pieza. Lo repito que es un cago de pieza. Usted tiene que tener piezas no peores. De las cuales tres se dibujan. Ehh... De vez de venir. Lodias de Canaria, un cuchillo... La chica que vino... Camaño... 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 Normalmente suele ser. Este tiene 19, pero no... Está 23, 24 centímetros. La hoja se conforma de una manera un poquito especial, ustedes lo ven aquí que tiene una guarda. Si ahora mismo te metes en una playa con un cuchillo, o ponés, no lo ponés con nadie, con un cuchillo normal, lo más seguro es que te cortes tú tanto con otro. El cuchillo de ganada tiene una guarda, aquí atrás. Siempre que se ha mirado este cuchillo, se ve una laga. Los estudios lo interpretan mucho como una laga, como un cuchillo de ataque. Lo que decía antes de la revista Internacional, que ha puesto el cuchillo como un ejemplo, creo que el artículo se titulaba El cuchillo asesino canario. Y así salió, y se presentaron los géneros en la FEDAD, que se defienden. El caso es que ese artículo está robando por ahí, y es del cuchillo asesino canario. Cosa que, vamos, que me parece espantosa. Nuestro cuchillo de verdad, que tiene una forma muy conveniente para ciertas cosas, pero aquí está hablando de un origen, de un origen muy antiguo. Está hablando de una laga. No sólo un cuchillo para el corte, sino que también un arma. Servía para eso, de hecho. No son pocos los casos, pero tampoco son demasiado. Pero sí, en todos los puntos. El cuchillo pico a uno, y hay más que un muerto por el río, que es el cuchillo. Pero bueno, lo mismo puede haber cogido el cuchillo en una pie de río de la cabeza. Pero lo que sí ya le acaba de ver es que el cuchillo tiene una forma muy bien definida. Y es exquisitamente bello. A mí me encanta. No soy un amante de las armas, pero me encanta la forma del cuchillo. Para mí es sumamente bello. ¿Algún otro preguntito? ¿Cómo sabe cada artesano que su firma es su firma? Explico. De mañana puedo empezar a hacer un cuchillo y yo puedo poner tu firma. ¿Cómo dices tú que eso es tu firma y no es la mía? Tiene que pasar por mí, Manolo. Tiene que pasar por mí. Ya, pero digo, ¿hay algún registro donde se guarden las firmas? No, no. De momento, en la actualidad... ¿O hay palabras, tradición, decir, mira, esta es la mía y te fastidia? Es que ese es el caso. Nosotros no nos estamos respetando. En la actualidad nos respetamos. Todos los artesanos y yo... Si tú dices, la nueva ola que puede venir te puede hacer una firma igual que la tuya, o igual que el señor Deni o el señor... Claro. Y puedes decir, este cuchillo me hizo furanito de guau, cuchillo que te cae. Todo depende de la forma que puede tener el artesano. Y se puede llegar a meter plagia. Pero claro. Pues yo confío en el buen ojo del que lo va a comprar. Si es un coleccionista, como los que estábamos hablando antes, da igual. Dice que este cuchillo me hizo furanito. Automáticamente saca una foto y te lo pasa bien. Dice que este cuchillo es tuyo. Y yo digo, no. O sí. ¿Me entiendes? Pero aquí a mí es difícil. Porque ahora puede plasear la firma tal. Por si no lo saben, a todos los cuchillos viene firmado. En el colchón. En el colchón. Digo colchón porque... Usted duerme en una cama y la cama tiene un colchón de barro. En la actualidad. Hoy es lo que podemos, ¿no? Porque estiguamente era un cate de viento y lo que teníamos por ahí, un poco de paz, de vino, de pinoche y demás. O pasto. Pero... Si a nosotros nos gusta dormir como siempre hemos inventado... En el cuchillo también hay que irnos a comer. Esta parte que está aquí se conoce como colchón. Y sobre el colchón va la firma. Que se realiza antes del templar. Antes del templar del cuchillo se realiza la firma. Hoy con las nuevas... Con las nuevas maquinarias que tenemos. Con una Dremel, con un disco mi finito. Se raya con una broma, pues se le da su toque final. Pero que normalmente se hace antes de templar la hoja. Antes de templar. Antes de templar. Antes de templar. Pregunta, pregunta. Sigan disparando y yo... Porque hay más cosas que de las que se pueda hablar aquí. Bueno, estaba hablando antes del tipo mío que pone ahí. El cuchillo del canario. El cuchillo del cuchillo. El cuchillo del cuchillo. El cuchillo del cuchillo. Yo puse esto. Y estaba diciendo de la revista esta. Porque este señor que hizo la publicación se fue Tenerife. Precisamente Tenerife no es que tenga, digamos, mucha tradición de cuchillo. Porque los cuchillos siempre se han hecho en Canarias. Canarias. Canarias como isla. Estoy hablando de una isla de Irón Canarias. Siempre han salido allí. No vayas a pensar que esta herramienta se ha hecho en todo el archipiélago. El cuchillo original de esta isla. Lo que se haya podido hacer en Tenerife es porque hay gente que ha aprendido allí. O gente que ha cogido el modelo. Y se ha ido allá. Hay una página web de un tal bello Acosta. Una gran persona. Todo un personaje. Yo lo conocí personalmente. Un gran guerrero. Y yo creo que él esté retirando. Y entonces en su página ponía un cuchillo. Imagínese lo al revés. El cabo gesto y la hoja de género. En esas proporciones. Hacía un cabo así de grande. Y la hoja de género así chiquitito. Y él lo llamaba cuchillo Canarias. Me llamaba el cuchillo Canarias. No se hacía la hija de Gran Canarias. Sino también se hacía en Tenerife. Nosotros me llamábamos. Bueno, qué se va a hacer. Tampoco vas a decirle nada. No me corresponde a mí decirle eso. Sinceramente. Yo estuve hablando con él. Y se lo veía en su momento. Y le digo. Mira, pero yo. La hoja de género sale un poquito más grande. Es más. Yo cuando me voy a ir a feria. Ya suele ir mucho a feria. Desde que no tengo ni cuchillos en mi casa. Estoy hablando con el cargo. La feria Pino Alegre. Es una feria exquisita. Me encanta ir para allá. En el grife. En el barrio Pino Alegre. Está un poquito más arriba. Yo siempre que voy a feria. Me pongo a trabajar en sí. Me pongo un rango al público. De cara al público. Y me pongo a dibujar un cuchillo. Y hay que ser así. Y en esa ocasión. Había un señor. Un muchacho de mi edad. Quizá un poco más ruido. Mirando para él. Y lo que yo estaba haciendo. Si estamos ahora trabajando. Pues estamos ahora ahí. Puede pasar. Cuando yo me marchaba a descansar. Él también se marchaba a descansar. Y cuando yo volvía. Otra vez estaba ahí a otro. Y el delante mío. No se ve que le gusta los cuchillos. O sea. Me encantan los cuchillos. Me encantan los cuchillos. Me encantan los cuchillos de mañana. Pues vas a trabajar. Dice. Es que no tengo. Como nadie me ha enseñado. Tiene que buscar a alguien que le enseñe. Y dice. No. Si mi padre le pega. Aguasta. Es cuchillo. Es cuchillo. Es cuchillo que hace que no le enseñe. Y dice. No. 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 equivalent. No. a nadie hacerlo. Nadie me lo puede y tiene en cara porque en la actualidad he formado más de 60 y tantas personas. Yo tengo uno en el taller trabajando ahora conmigo, enseñando, y otro que está en víspera. Estará llegando también ahí su colega y lo voy a enseñar. Cuchillo del canario. Origen canaria. No hay ningún negocio. ¿Por qué le llamamos cuchillo canario? Porque el cuchillo canario, el cuchillo caubiesa, se valoraba mucho. Se valoraba muchísimo. Les voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí. Yo me fui un día a Tenerife, de vacaciones, y en un bolito perdido ya en Anaga, Chamorca, había una pared, una pared de altera conmigo, coñando el sol ahí en media tarde, y estaba ahí en el mentidero estaba llena de vías. Y me dicen, está bien como día 12. Y yo, no se me ocurre otra cosa, me bajé del coche, venía del partero con mi mujer, y yo me bajé del coche así, en este plano. Y me acordaba que tenía el cuchillo así. Y me he hecho caminar para abajo con los vías, y me encanta hablar con personas mayores. Y una vez antes de yo llegar ahí, estando como esta estación maravilla en el vídeo, me dice, ¿usted es canario? Y me dije, ¿porque sabe usted que yo soy canario? Dice, ¿porque usted lleva un cuchillo y ve nada más que se hacen canarios? Ese cuchillo va a ser unos canarios. No me dio más explicaciones. De repente me alargó todo un mundo, ¿no? Todo un mundo de dudas y de cosas, ¿no? De dónde hay el cuchillo, de aquí, de allá. Y a partir de que el cuchillo empieza a salir de la isla, vas a ser, en vez de cuchillo de cada pieza, vas a ser el cuchillo del canario, o el cuchillo canario. La exportación, la salida de esta herramienta, fuera de la isla, fue lo que propició, es mi teoría, la que propició, que su nombre, el nuevo nombre que tuvo, se rebotizara nuevamente como el cuchillo canario. La otra historia de Naife ya lo sabemos, ¿no? Los chones, llegan por ahí los rosados y que lo he dicho, de Naife y Naife como el canal de Obsticio Márdena, ¿no? Y ahora tenemos tres nombros, estamos haciendo el canal. Pero que su nombre original es cuchillo de la ufila. Esa parte de la... Pregunta, yo diría, porque... ¿Cuánto vale el cuchillo auténtico del último? Este vale 200 euros. Si yo quiero ganar un puchillo, como Dios manda, no me va a consultar. Si, si, no, si quiero ganar un puchillo, te quiero ganar un puchillo de 200 euros. Si quiere gastarse más. No, no te vale. Pero, ¿y el dibujo del cabo? El dibujo del cabo, vamos a ver. Es mi dibujo. No, 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 no. Quiero decir, ¿qué haces para mí? ¿Es sólo para mí? No. El dibujo que yo hago es para todos. Todos iguales. Por eso tú. Vamos a ver. Yo puedo hacer... ¿Yo puedo hacer un puchillo por el cabo? Sí, claro. Porque no hay otro iguales. No, 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 no. Habrá 100 iguales, pero todos son diferentes. Siempre habrá uno en el cabo, que va a diferenciar su puchillo. Una raya que lo monta un poco en el otro lado, o menos en el otro lado. Sí, pero si yo te doy el modelo me va a hacer igual. El modelo que yo quiero. ¿Si se lo hago? Sí. Si me doy el modelo me hacen el... Le hago el cabo, claro. Siempre y cuando usted me haga un modelo que se ajuste a lo tradicional. No. 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 No.